Bienvenidos a Skarnal, a este mi canal, ponte cómodo que ya estamos por comenzar. Mira como se ve esto, bien raro eh, aquí la frontera entre la nieve y la arena, acá unas islas también con arena, con nieve en medio de la arena, pero bueno. Hoy vamos a estar haciendo una ciudad temática navideña, como ya saben se acerca navidad navidad y pues voy a hacer algo relacionado a eso. La ciudad se va a llamar ciudad claus, porque pues bueno santa, santa claus, ya lo saben. Y pues va a tener esta temática navideña, mira, el bioma ya está nevado, así que con eso ya vamos de gane, así que empecemos con lo que vamos, no hay que hacer esperar a nadie. Vamos a venir aquí y vamos a construir. Ya tenemos aquí nuestro primer poblado, el Solare Dwelling, está bien. He de decir algo antes de continuar con el gameplay, actualizaron el juego hace no mucho, hace fácil una semana o poco menos. Y el juego desde esa actualización cuando llevamos ciudades muy grandes me va muy mal. No sé si es un problema de optimización o algo, pero pues, para que lo tengan en cuenta vaya. Por si en algún punto el gameplay se ve a dos fotogramas por segundo, pues ya saben por qué es. Mi celular ya no está soportando esto, pero bueno, supongo que es algún error que tienen de primera actualización o algo y espero lo arreglen. Así que mientras tanto continuaremos construyendo. Mira qué bonitas se ven las casas con nieve encima, con nieve ahí. Entonces bueno, vamos a ir ya con lo primero que nos interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí como ven ya ha crecido un poco más el pueblo y aquí creo que ya se empieza a notar un poco el lag. Mira, no sé si es porque aumentaron la distancia de renderizado o porque cambiaron algo, porque yo me acuerdo no poder hacer tanto zoom, ¿sabes? Yo no recuerdo poder hacer tanto zoom de esta forma. Yo me acuerdo que el máximo era este de aquí. Era lo más lejos que podía poner la cámara. Pero bueno, sí, se empieza a notar un poco y eso que la ciudad es pequeña, ¿eh? Pero bueno, no nos vamos a concentrar mucho en eso. Vamos a empezar ya a construir cosas navideñas. En primer lugar, vamos con, aquí es público, Wintertime. Santa's House. La voy a poner aquí enfrente de él. Allí. Enfrente de la alcaldía. Vamos a quitar los árboles de aquí para que no interfieran mucho con la vista. Ahí está. Bueno, igual interfieren estas de acá, así que lo voy a quitar, no es para poderlo ver. No. Allí sí, mira. Ahí está la casa de Santa. Vamos a colocar alguna otra decoración aquí. ¿Qué tengo acá en decoración para Navidad? Uh, sí. Angry Snowman. Voy a colocar uno por acá. Voy a colocar un parquecito aquí con estos, así. Muy bien. Y evidentemente no puede faltar el arbolito navideño. Aunque están un poco caros para el dinero que tengo ahorita. Así que seguiré desarrollando este lugar. Muy bien, ya tenemos más dinero. Vamos ahora sí a colocar el arbolito. Lo tenemos por aquí. Christmas tree. Lo voy a colocar aquí. Ta-da. Y ahí se construirá. We have to sport. Ah, sí, el deporte. Voy a colocarlo de una vez. Lo tengo por aquí. Bueno, no, no está todavía cierto. Tendré que colocar una normal entonces. Sports. Vamos a colocar un mini estadio. Por este lado. Allí está. Un mini estadio y quizá un half court. De estos de aquí que son para jugar básquetbol. Coloquemos uno aquí. Uno aquí para la policía. Otro aquí enfrente de... Vamos a colocar aquí varios. Vamos a colocar, por ejemplo, uno, dos. Así, enfrente de la alcaldía. Y ya tenemos el arbolito de Navidad, mira. Ya está. El árbol de Navidad. Creo que tengo fuegos artificiales. Si no equivoco. Había fuegos artificiales, pero no recuerdo dónde están. Mientras tanto, necesito construir otro hospital. Ya se me acabó ese. No, aquí no es. Está por acá. Doctor Small Hospital. Ok, si espero un poco más, puedo construir este. Lo pondré por este lado, yo creo. No, lo puedo colocar... Sí, lo voy a colocar aquí. Ta-da. Ahí está. Y ahí que se construye. Y ya en cuanto se esté listo, pues ya ayuda. Apoyará a este que está aquí. Mientras tanto, voy a quitar estos árboles de acá porque no se ve nada hasta que construya. Ahí está, muy bien. Ya tenemos más cosas. Transformer. Transformer. Un Transformer, mermere. Se entran los autobuses, castillos, Small Swat T. Voy a construir uno de estos. Una estación de SWAT, por si acaso, ¿sabes? Me da policía, así que me ayuda. Ahí va, mira. Y ya que tenemos esto aquí, voy a cambiar el piso para que no sea tierra. Mira, añadieron Dark Grass, Forest Grass, Rocky Sand, Wild Grass, Dirt, Snow, Sand, Land. Bueno, Land ya estaba. Pero añadieron un montón, un montón, un montón de cosas. Esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Esto es así. La Casa de Santa. La Casa de Santa se puede quedar así, mira. Lo que no se puede quedar así es este pedazo. Ahí está, muy bien. Y ya con eso ya está más o menos esto aquí. Voy a ver si hay algo más de Navidad por acá. Porque no me acuerdo qué tengo de Navidad exactamente. Está Snowman, está Prensen, está Christmas Tree. Pero pues no... No lo tengo. Es un paquete. Que se compra por 300 gemas y no tengo 300 gemas. Entonces, pues no. De momento lo vamos a dejar así. Mientras iré continuando con la ciudad. Pero antes le voy a poner el nombre. Está por acá. La Belle. Lo voy a poner aquí. Esta ciudad se va a llamar... Ciudad... Klaus. Así. Ciudad Klaus. No se ven las etiquetas ahora que lo pienso. Hay varios bugs en esta versión porque no se ven las etiquetas, creo. Listo. Rename. No se ven. Sí, tiene bastantes bugs esta versión. No se pueden ver las etiquetas tampoco, pero bueno. ¿Qué nos hace falta aquí? Religión y transporte. Vamos a colocar acá una iglesia para las fiestas de estas épocas. Cada religión tiene su fiesta en esta época. Voy a colocar esta. The Church of the Jesus Christ. La voy a colocar por este lado, yo creo. Sí, por acá. Ahí está. Depende de la religión por la festividad que se festeja en esta época es diferente. Pero básicamente todas son más o menos lo mismo. Esto por aquí. Esto por acá. Muy bien. Por aquí voy a colocar cosas. Esto aquí. Voy a quitar esto. Y ya por acá iré colocando casas por acá, por ejemplo. Y aquí puedo colocar otra cosa. Déjenme ver qué puedo colocar aquí. Yo sabía que había... Ah, sí. ¿Qué es esto? Ah, sí. Es un club. Banderas. No hay ninguna que representen... Bueno, sí hay una. Eh... Other flags. History of the... Color flags. Puedo colocar varias banderas aquí haciendo... Los colores del arbolito. Así, por ejemplo. Una amarilla. Una azul y una verde. Así. Haciendo alusión a, pues... Los colores de los foquitos de Navidad. Esta gente levanta agua. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por arriba. Ajá. Y esta iglesia debería estar celebrando... Influencia de religión y cultura. Ajá. Y con esto me alcanza. Debería estar celebrando sus fiestas. Vamos a colocar otra acá arriba. Por este lado. Porque tengo dos diferentes. Esta. Voy a colocarla... Aquí, frente al parque. Y esta, si no equivoco, puede... Tiene una textura, si no equivoco. Son texturas, evidentemente. Que... Aparecen banderitas cuando estuvieran celebrando algo. Entonces... Queda bien acorde a la fecha. Tiendas acá. Y acá puedo colocar unas casas. Ahí está. Muy bien. Por alguna razón está medio bugueada el Teotown en esta versión. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y... Pues de momento lo voy a dejar así. Seguiré desarrollando las demás áreas de la ciudad en cámara rápida. Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí están, mira. Voy a preparar un concurso de fuegos artificiales. Entonces, bueno, lo continuaré en un momento más. Verán cómo coloco los fuegos artificiales en cámara rápida. Y es todo lo que puedo colocar, porque están carísimos. Pero bueno, ya una vez tengamos más, allí los iremos colocando. Voy a apartar de hecho el lugar para colocar todo esto aquí con una calle. Esta va a ser la zona de fuegos artificiales, mira. Aquí. No voy a construir nada acá más que lo de los fuegos artificiales. Continuaré desarrollando la ciudad para poder tener más dinero. Ahí iré colocando más casas, más comercios. Lo verán todos ustedes en cámara ultra rápida. ¡Suscríbete! 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 Y lo hice funcionar. Bueno, debería. Si no equivoco. Ajá, y lo activé. Y ahí deberían empezar a salir. Ahí está, mira. Puros fuegos artificiales. Puros fuegos artificiales. Y esto funciona cada vez que yo quiera. No sé si tengan... Creo que no tienen un costo mensual. Sí, diez pesitos. Sí, no me cuesta nada mantenerlos aquí. Cada vez que quiera puedo activarlos así, mira. ¡Wii! ¡Wii! Quizá debería preocuparme más por los decesos que tengo que por los fuegos artificiales. Pero bueno. Ahí tenemos ya nuestros fuegos artificiales navideños. Esto estaba por acá. Funeral, Cementer y Park. Voy a colocar este que es mucho más efectivo. Ahí está. Quiero probar los demás fuegos artificiales porque no sé cuáles hay. ¿Dónde está esto? Ah, sí. Está en público. Fireworks. No sé si tengo alguno de estos colores stars. No. Los voy a poner por aquí. Voy a colocar un par. Este, por ejemplo. Este. Y ya no me alcanza para más. Los... A ver, vamos a verlos. Se van a ir activando de dos en dos. Se activan. Uy, el color stars va más arriba, ¿eh? Qué bonito se ve. Lo voy a volver a activar para que se vea bien. Qué bien se ve. Me gusta bastante. Voy a colocar algún edificio aquí para que no se vea tan solo. Para que no parezca un terreno valioso. Voy a colocar una policía. Sobre todo para evitar que se roben los fuegos artificiales. Vamos a activar esto una vez más. Tráfico en una calle. Sí, normal. Considerando la cantidad de vehículos que hay. Voy a tener que cambiar esto aquí porque esto es por un problema. Esto es por un problema de conexión acá. Porque tienen que dar toda la vuelta para ir de un lado a otro. Voy a colocar aquí intersecciones para que puedan dar vuelta. Y ya con eso se debería solucionar. En un momento, claro está. Pero bueno, dejémoslo ahí. Mira cómo se traba. Creo que se escucha eso, no lo sé. Pero ve cómo se traba esto. Obviamente si hago el zoom, pues se arregla un poco. Y si hago más zoom, pues ya se arregla. Pero se me hace muy feo que se haga así esto. Los cohetes. Me gustan bastante. Me gustan bastante. Fue una compra totalmente necesaria. There is too much traffic on this. Sí, mira, ya se resolvió esto aquí. Nomás hay una... Hay un problema aquí. Afortunadamente tengo acá esto de non-stopic. No se detengan, por favor. Por ahí lo voy a colocar aquí en las intersecciones. En las importantes, vaya. Ahí está. Y ya con eso se debería empezar a solucionar. ¿Qué está pasando ahora? Un incendio. Ah, es que están al mero borde donde ya no llega el camión. Pero bueno, ahí nos arreglamos. En todos los episodios ocurre un incendio. Creo que no ha habido ni un solo episodio en el que no tengamos un incendio. Y en este ya van dos, pero bueno. Así es como va nuestra ciudad navideña. Muy bien, siguiente nivel. Tenemos ya estos. Ok. Todavía no los voy a construir, pero es bueno saber que están ahí. Vamos a ir colocando acá cosas, sobre todo esto de aquí comercial, para aumentar ya el nivel. Ya el nivel de casas que hay por acá. Estas también hay... Bueno, estas no se pueden porque estas son tenement. Pero estas, por ejemplo, sí se puede. De este lado estas también se puede. Estas de aquí también. Ajá. Muy bien. Y con eso pues ya vamos aumentando el dinero. Aquí tenemos... Ciudad Claus. No me deja ponerle el nombre por los bugs, pero bueno. Sí, está claro que va a haber un poco de tráfico aquí. Pero bueno. Pero bueno. Voy a colocar contagiando cuetes aquí. A ver, ¿qué más podemos colocar? Público Fireworks. Wire. Voy a colocar un cable aquí. Vamos a ver. Header Willow. No lo he probado. Voy a colocar uno. Willow. Creo que coloqué uno. No. Lo voy a colocar acá. Sealing Nears. Uno. No lo he visto. Y ya no me alcanza para más. Veamos. Allá van. Todo se parece... Uy, ese. Ese último. A ver, actívalo otra vez. Vamos a ver todo el espectáculo. Ahí van. Ajá. Trenan, trenan. Hay uno ahí que... Uno que es una Super S. Hay uno ahí que es una explosión muy loca. Creo que es este. ¿Puedo activarlas individualmente? Claro está. Sí, ese se mira. Wip. Qué bonito. Voy a Flaming Stars. Creo que tengo alguno ya. Tengo tres. Header Willow. Tengo uno. Tears of Heaven. Tengo dos. Silly Hears. Tengo uno. Este tengo uno. Torch. Tengo dos. Circles. Tengo tres. Jellyfish. No tengo ninguno. Voy a colocar el último que me queda. De Jellyfish. Flaming Stars. Quedamos que ya, ¿verdad? Sí, ya. Tengo literalmente todos los cohetes del juego. Vamos a ver. Allá va. Uy. Mira, 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 mira. Muchos fuegos artificiales. ¿Cómo se ve este? A ver. Ah, tira un montón. Por eso se ven así. Wire, no. Por eso se ven así. Porque tiran un montón. Y ya aquí en lo que queda, pues, podría colocar algunas casas. Unas por acá. Otras por acá. Quizá queden un poco sordos por la cantidad de cohetes. Pero no es mi problema. Vivirán felices viendo cohetes. Es ciudad navidad. Obviamente tiene que haber muchos cohetes. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Con eso ya vamos Gane. Voy a colocar ahora sí lo que distinguirá esta ciudad más allá de lo navideño. Como sabrán, yo siempre intento colocar algo que distinga cada ciudad. Y en este caso vamos a colocar esta estructura de aquí. The Wedding Tower. Me gusta su estilo. Es muy navideño en sí mismo. Lo que quiero ver es dónde lo voy a colocar. Porque no tengo mucho espacio que digamos. ¿Cuánto ocupa? No, este no es. Cabría aquí perfectamente. No, aquí no cabe. Podría echarme este lugar para meter el edificio. Pero pues tengo aquí los servicios. No valdría la pena. Lo podría colocar por ejemplo acá arriba. Mira. Acá arriba, sí, sí, sí. Lo voy a colocar aquí. Mira qué rápido se construye. Son flash esos albañiles. Muy bien. Y se construyó. The Wedding Tower. Widely Visible. No voy a leer esto. Básicamente es un edificio de bodas. No diré más. Voy a colocar esto aquí en la entrada. Para que no se vea. Le voy a colocar algo más. A ver. Qué ama le podemos colocar aquí. The Heroes Monument. Ahí. Y ya que se construye ese dome. Esa da un poco de parque creo. ¿Qué influencias tiene esto? Parque y mucha cultura. Me sirve lo de cultura. Bastante la verdad. Y mira qué bien se ve. Efectivamente parece un edificio navideño. Si me dices navidad. Yo pienso en un edificio así. Mira. Yo pienso en un edificio de este vuelo. Y aquí está viendo toda la ciudad navideña. Aquí se ve esto. De hecho. ¿Por qué anda Santa Claus? Si no me equivoco. Al poner esto sale Santa. De hecho aquí dice en la descripción. Santa uses it as a base to distribute presents. Santa lo usa como una base para distribuir de regalos. Creo que andará Santa por ahí encima de la ciudad dando regalos. Pero pues no se ve. Mientras está por ahí. Yo colocaré acá otra cosa. Que es el... ¿Dónde estás? Ah, no lo tengo todavía. Blimp Hangar. Metrópolis. ¿Qué nivel soy? Small City. No, me falta mucho para Metrópolis. Bastante me falta. Pero bueno. Ahí se va viendo la ciudad. Y obviamente nomás es esperar a que suba de nivel. A que los edificios sean más altos. Que ya hay varios altos. Pero pues no tanto. Sí, nomás es cosa de esperar. Y espero les haya gustado este video. Aquí tienen la imagen de fondo. Con los fósiles artificiales. Y el edificio este. No olviden suscribirse y dejar su like. Si quieren ver más videos de este tipo. Si es que claro. Mi celular me lo permite. Porque está a punto de explotar. Pero bueno. Ya tienen el Discord. Tienen el Facebook. Y el Instagram. Aquí abajo en la descripción. Por si les interesa unirse. Así que bueno. Nos vemos la próxima amigos. Y feliz navidad. Chau.